Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en... World of Lars Hoy vamos a ver la The Meat Grinder Es decir, la picadora de carne Uy, que nombre más chungo, ¿no? Pues no se crean que tampoco es para tanto Daño, bastante normalito para este tipo de arma Atención a la precisión, inexistente casi prácticamente Cadencia de fuego, eso sí, aceptable La hemos visto un poco más altas y también más bajas en este mismo tipo de arma Llevas la guerra en la sangre Atención a las cualidades con las que me salió A pesar de todo lo dicho, que parece todo esto muy bonito No es para tanto, es un arma de Torgue Y no, a pesar de ser un arma de Torgue No tiene efecto explosivo elemental Bueno, ¿qué esperamos de una ametralladora ligera Cuando la conseguimos? Esperamos lo mismo que un fusil de asalto Solo que con un poquito más de cadencia Y muchísimo más cargador Pero la The Meat Grinder ¡Ah! Eso se lo pasa por el forro de los cojones Porque casi que vamos a tener que usarla Como una escopeta ¿Se acuerdan de esa precisión, como vengo diciendo, inexistente? Atención ahí a el bandido ejecutor este ¿Qué? Estoy disparando Me están viendo que le estoy disparando Fíjense como salen volando las balitas Y nada, el tío que no se muere Que no se muere ¿Por qué? Por esa precisión inexistente, como vengo diciendo Que tiene Así que sí, lo dicho Aconsejable Si se usa este arma Usarse casi como una escopeta Y a la hora de usarlo Contra enemigos Malos O cabronazos Como venimos diciendo En World of the Last 2 Y en The Pre-Sequel ¡Uy! Ahí sí que vamos a tener que tener un poquillo más de cuidado Y movernos Para que estos no nos ataquen cuerpo a cuerpo O nos disparen A la hora de conseguir una segunda oportunidad Con esta ametralladora ligera La verdad es que lo vamos a tener muy mal ¿Vale? Muy, muy mal Así que, lo dicho Aconsejable ¡Bum! Que siempre estemos Lo más cerquita del enemigo Como si, lo dicho Llevásemos una escopeta Aún así La picadora de carne Puede hacérsenos un poco extraña ¿Verdad? Porque podremos decir Pues vaya Entonces ¿Para qué queremos esta ametralladora? ¿En qué se diferencia a las demás? Se diferencia En que tiene un cargador Un poco más grande De lo habitual En lo que viene siendo Este tipo de ametralladoras Ser aconsejable Es Bueno Aconsejable Para todas las clases De todas maneras Lo vamos a acabar encontrando Nos guste más En la aventura O nos guste menos ¿Cómo lo vamos a acabar encontrando? ¿Se acuerdan de Cuando subí World of the Lars El capítulo De los hermanos Pues nada No les quiero decir Nada Al primer hermano Que nos cargamos Este es el que Dropea este arma Y este arma Hace referencia A las películas ¿Vale? De Lo que viene siendo La saga Rambo Rambo Decía una frase Así por el estilo La que viene a referirse En esta ametralladora Llevas la guerra En la sangre Pero bueno Silvestre del Estalón Tiene un poquito más de arte ¿No? Un poquito más de arte Pues sí Aún así Lo dicho Se están fijando La picadora de carne De cerca Está bastante Bastante bien Lástima que sea De la marca Torgue Y no sea de otra marca La cual Nos proporcione Por ejemplo Efectos elementales Porque así La ametralladora Ganaría muchísimo Pero háganme caso Muchísimo Muchísimo Pero bueno Nada ¿Qué se le va a hacer? Ahí se quedó La ametralladora Y ahí se va a quedar Con este comportamiento Que tiene la verdad Bastante Bastante Genuino Para lo que viene siendo Lo dicho Una ametralladora No es legendaria ¿Vale? No es legendaria Pero una ametralladora Una ametralladora ligera Iba a decir una ametralladora Bueno Es que estoy entre ametralladora Pesada Ligera Y fusil de asalto Pero que es que no vean ¿Vale? Es que no vean Así que nada Cuando vayan a usar Este arma Acérquense Acérquense Sin miedo Sin miedo Se están fijando No se preocupen Casi de recargar Porque dentro De lo que se cabe A la hora de recargar Tendremos casi Que hacerlo poco Por lo que viene siendo El pedazo de cargador Que tenemos Y si lo hacemos Bueno Tenemos un Arma que se recarga Bastante bien Se están fijando Como me he acercado A este bandido De manera paulatina Y lo dicho Este arma Mejor Como el de Jodorante Mejor Mientras más cerca Pues lo mismo Háganme caso ¿Vale? Háganme caso Aún así Es un arma Recomendable La verdad Es que ya Les he examinado Varias armas De las cuales Dropean Los bosses Acuérdense De la que dropea Nueve dedos De la que dropea También El amigo Cabeza hueso De la que dropea Papaito Kron Pero estas De las armas Que dropean Los bosses Es literalmente La más mala ¿Vale? La más mala Es la más mala Así que sí La verdad Estoy un poco Decepcionado Con lo que viene Siendo este arma Además Vale Se dropeará De manera 100% Segura Al matar A uno de los hermanos Cobb En concreto Al primero No les quiero decir Nada más Pero Es que Ojo Si no La hemos Cogido Cuando Hemos matado A este hermano San Se acabó No podremos Volver A conseguirla Nunca más Eso Que les quede Bastante clarito Eso Que les quede Bastante clarito Aún así Como estamos viendo En toda la review No No es que Tampoco vayamos A echarla en farta O por lo menos Yo tampoco La voy a echar en farta Si por lo que sea Se me pierde Se me extravía O se me cae Es mejor usar esta arma Para lo que viene siendo Este tipo de situaciones Si Ya hemos visto Bastante tiroteos Y la verdad Podemos llevarnos Algún fiasco Sobre todo Contra los enemigos Super cabronazos Pero Contra lo que viene siendo La fauna de Pandora Ya sean los Rags Skacks Y demás bichitos Ya Esta gente Uff Lo va a pasar Mucho 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 Más mal Así que Lo dicho La picadora de carne Si Hace justicia A su nombre Pero es una ametralladora Que tiene casi que ser usada Como una escopeta Y ahora nada Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Dale al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho 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 más Gracias A la izquierda Estarán viendo Si El capítulo que Les he mencionado Anteriormente Los hermanos Cobb No son gente de fiar Y con razón A la derecha Más Wordenlands Y nada Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Dale al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho 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 más Gracias